¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Sergio Moreno, actor, modelo y presentador de televisión. Solo para hacerles la cordial invitación para este super evento que se llama Team Boss y Fama, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Anaheim, California. ¿Cuándo? El domingo primero de junio. No te lo puedes perder. Empezamos cuatro de la tarde, alfombra roja. También contaremos la presencia de María Elena Anaya y por supuesto también de la segunda finalista, Josephine Ochoa. Dos grandes bellezas que van a estar como jurado para elegir a la Team Boss y Fama en la ciudad de Anaheim, California. El lugar 951 East Wall Roll aquí en la ciudad de Anaheim, California. No te lo puedes perder. Domingo primero de junio. Ahí los espero. Cuatro de la tarde. Bye, bye.